En sus años de creado, Perla Visión solo dejó de realizar su festival provincial en tiempo de pandemia. El del pasado año, aún con las huellas de la COVID-19, resultó una gran alegría, pues los colegas pudieron evaluar la calidad de sus audiovisuales. Sin embargo, quedó la deuda de diseñar con tiempo la edición de 2024. Desde hace ya varios meses estábamos dándole taller al nuevo festival, está por terminar el año, por eso ya hemos debatido las bases, ya las hemos hecho públicas, ya las conocen todos nuestros realizadores y periodistas. Y tiene fecha el Festival Provincial 2024 del 6 al 10 de noviembre. Los realizadores podrán competir con obras transmitidas desde el 1 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre del año en curso. Estamos en el proceso de selección de esas obras, varios realizadores ya han comenzado a ubicarlas en las carpetas correspondientes. Toca ahora a las asesoras hacer esa selección, ubicarla en las diferentes categorías que están en competencia, que son las categorías que exige el Festival Nacional de Televisión. Como siempre, hay una parte para difusión de la realidad y otra para recreación de la realidad. Y vuelvo a decirlo desde el inicio, lo importante es hacerlo. Y que este año tenemos el objetivo de que no quede ninguna categoría desierta, de que todos participen en el festival. Que la gente lo piense mejor, que tenga el tiempo suficiente para mostrar lo mejor que han hecho en este periodo de tiempo, a pesar de todas las limitantes que nos afectan a diario. Este año, en la programación habitual de Perlavisión, temáticas y sectores no han sido totalmente favorecidos por falta de proyectos y financiamiento. Deficiencias que se evalúan para lograr superarlas. Estamos flojos en algunas categorías, como por ejemplo el juvenil. Es decir, hace muchos años no tenemos proyectos juveniles propiamente, pero está funcionando como juvenil Sonotaku, que está dirigido a un sector de la población, que es joven, adolescente y joven. Científico-técnico, en este mismo instante, no hay en Perlavisión, pero no existe categoría científico-técnico. Fíjense, ustedes saben que hace años las categorías son más globales. Muchas cosas compiten, nosotros las vemos muy diferentes, pero compiten en la misma categoría, como los programas informativos. Antes había subgéneros dentro de esa categoría de informativos, que había revistas, hoy todo compite como informativo, que se hace difícil de verdad la selección. Pero es lo que exige el país, así se compite nacionalmente, incluso cuando hay convención internacional son las categorías, y tenemos que adaptarnos a ello. El jurado estará compuesto por especialistas y realizadores de otros telecentros del país, y como en otras ediciones, se realizará una gala de premiaciones colaterales, donde entidades y organismos del territorio premian obras en concurso. Hacemos una televisión más con el corazón que con los recursos, todos los conocen, pero podemos hacer un festival decoroso, hacemos un trabajo decoroso, lo más decoroso posible todos los días, aunque no tengamos todos los recursos que necesitamos. Los realizadores premiados en Perlavisión representarán a Cienfuegos en el Festival Nacional de Telecentros, un certamen que aún no tiene fecha definida. Damaris Leiva Feijó, Notisur.